En Buenas Tardes País, todo diciembre es un mes feliz. Y esto es así, Juan Carlos, porque bueno, además de esta Navidad, en este rincón de la receta de noticias, vamos a seguir dando consejos porque comienza la semana del Año Nuevo. Por supuesto, señora. Y hoy es un día muy especial, dado que es 25 el día de Navidad. O sea que compartimos desde el viernes todas las fiestas con nuestras queridas amigas y toda su familia. Y la propuesta de hoy tiene íntimamente que ver con la Navidad. Yo creo que sí, porque... Con los rastros de Navidad. Bueno, tanto como eso, no. ¿En qué casa no ha quedado? Bueno, en algunas dicen que no. Rosita dice, en mi casa no ha quedado ni una miga del pan dulce. Pero a veces quedan esos trozos durante toda la noche al aire, sin cubrir, y entonces se seca la miga. Por lo tanto, esa miga que puede ser guardada, o si usted tiene trozos de pan dulce, puede emplearlos en un riquísimo budín. Y a ver, ¿qué hacemos? Bueno, primero tomamos así. Las migas de pan dulce, o los trozos de pan dulce, se remojan. Necesita cuatro porciones, o bien, digamos, dos tazas aproximadamente. Lo va a remojar con medio litro de leche. Y usted ve, conserva las frutitas. Pero claro, el pan dulce, al agregarle la leche, ya pierde parte del dulzor. Entonces le incorporamos así, media taza de azúcar. Y esto se disuelve fácilmente con la leche, ligeramente tibia. Luego, bate tres huevos y los incorpora de a poco a la preparación. Y en el batido, ya llevaba una cucharada de manteca derretida. Ahora bien, ya los perfumes que trae el pan dulce no son suficientes. Porque al incorporarle el huevo más el medio litro de leche, aquí parte de esos perfumes se pierde. Entonces, sí agregamos un poquito de esencia de vainilla. Tanto como para que no se note mucho el aroma agua de azar y el extracto de malta y todo eso. Y si a usted le gustara cambiar el sabor del pan dulce, entonces no tiene nada más que agregarle dos o tres cucharadas, así ve, de coco rallado. Y toda la preparación quedará como un budín de coco. Si no tiene deseos de acaramelar un molde, entonces hace lo siguiente. Lo enmanteca bien y luego espolvorea con coco rallado. Y ahora sí, coloca toda la preparación y vaya calentando el horno. No se cocina a baño de María directamente en horno moderado durante 25 a 30 minutos. Simplemente para que coagule el huevo y la preparación con la leche. Como ve, esto es sumamente simple. No tiene detalles muy especiales porque hoy, un día como que está toda la familia todavía reunida y demás, quisimos aprovechar aquellos elementos que de estas fiestas van quedando para que no se desperdicie. Si usted hoy no lo hace, puede embolsar los trocitos de pan dulce o de budín inglés. Todo aquello que va quedando, que tenga miga, se puede hacer esta preparación. Se puede reemplazar también con bizcochuelos y otros preparados. Claro, porque a veces un pedacito de torta o la mezcla de varias cosas para que usted pueda obtener lo siguiente. Simplemente desmoldándolo, le agrega en la cubierta unas cerecitas o bien lo deja así al natural. Queda muy húmedo. Digamos que la preparación, el tono de la preparación la da justamente la miga del pan dulce que es ligeramente beige. Por lo tanto, lo puede preparar hoy, mañana, cuando quiera y dejarlo también congelado o en la heladera hasta el fin de semana en que vamos a celebrar el fin de año. Claro, entonces hay que ir acumulando un poquito de cosas. Muy bien, Chichita, vamos a seguir con las noticias que no han parado en el día de hoy tampoco. Me parece muy bien porque hoy también hay que estar muy bien informado. No tiene buenas tardes país, usted lo tiene todo. San Carlos, por favor. San Carlos, por favor.